Hola y bienvenidos a tu canal de Celerde. Ahora haremos unas coronas para que este 6 de enero luzcamos como unas verdaderas reinas y reyes. ¿Me acompañas? Para que realicemos estas coronas, primero van a descargar los moldes que se encuentran publicadas en todas nuestras redes sociales. El modelo es el mismo para los adultos y para los niños. Solamente la mitad, lo que vendría a ser el frente de nuestra corona. Ahora en el paso a paso vamos a explicar cómo trazarlos en nuestras telas. Y el material que vamos a emplear para estas coronas son con todos los retazos de tela de paño lenci o fieltro que hemos utilizado para estas fiestas. También pueden emplear el paño lenci estampado, el polar estampado navideño. En caso no tengan este material textil, lo que pueden hacer es emplear goba eva, microcoroso o corospun como lo conocen en otros países, ya sea navideño, metalizado, escarchado, con la textura que quieran. Cintas navideñas, más o menos de un ancho de unos 3-4 centímetros, lo modelo, color que les haya quedado de estas fiestas navideñas. Y para darle también un poco de brillo nuestras coronas, lentejuelas, mostacillas, mostacillones, canotillos, a tono del material de nuestra base o superficie que vayamos a emplear. También pueden ser botones, si ustedes saben bordar, pueden bordar. Ya esa es la creatividad de cada uno, cada una de los que queramos plasmar en nuestras coronas y lucir este día de retos. Para el trazado de nuestro molde, lo que vamos a hacer es que sobre nuestro paño Lenzi o puede ser también fieltro, como también lo conocen en otros países, del color que tengan, vamos a colocar nuestro molde. Con la ayuda de un marcador, en este caso es un plumón marrón, vamos a calcar nuestro molde. Y una vez que lleguemos al término de esta mitad, lo que hacemos es girarlo, así. Girarlo, y donde hemos concluido, seguimos con el trazado. Y listo, ya tenemos todo lo que vendría a ser nuestra base, nuestra corona. Para este modelo de corona necesitamos dos piezas. En el caso de la tela español Lenzi, no podemos doblarla, como la mayoría lo hace, se dobla la tela y trazar. En este caso no se hace esto, porque esta tela es muy gruesa, porque es una tela sintética prensada. Cada pieza que necesitemos para nuestras coronas tienen que ser hechas de forma individual. Así como hemos hecho, le hacemos una y luego hacemos la siguiente. Con tijera para tela, debes tener en cuenta, vamos a empezar a cortar. Cada vez que cortemos, giremos acorde a la figura que hemos trazado. Acá ya tenemos nuestra pieza cortada. Lo que hacemos es ahora trazar la siguiente, porque el siguiente paso va a ser bordar nuestras lentejuelas y canutillos para decorar nuestra corona. En este caso nuestra superficie es en color mostaza, con lentejuelas en color dorados y canutillos en color verde. La cinta que hemos empleado para esta corona es en este tono verde con dorado, que va a ir colocada aquí en la parte inferior. Y lo que pueden hacer también ustedes es mezclar también las cintas que tengan con los colores de estela o microporoso o goma eva, que con este hilo en tono amarillo, que combina bien con nuestras lentejuelas. Para ese tipo de material, lentejuelas, mostacillas, canutillos, por lo general hay una aguja especial para este tipo de material. Pero en el caso no la tengan, lo que deben hacer es que la aguja más finita que tengan de costura, la deben emplear para este proyecto, porque lo que queremos es que la aguja ingrese por el canutillo, así se deslice muy bien, o al igual que las mostacillas, mostacillones que vayan ustedes a elegir. Lo que vamos a hacer es que, por el reverso, vamos a insertar primero nuestra lentejuela y luego un canutillo, ¿verde? Siempre se fijan que ingrese, ¿ven? A veces los canutillos vienen diferentes grosores y no colo, es lo que me está pasando, entonces voy a tener que cambiar por otro que esté más ancho. Y ya ingresó y lo que hacemos es que nuevamente ingresamos por el agujerito de la lentejuela y aseguramos, le damos otra pasada. Cuando trabajen con este tipo de material, lo que deben hacer es que una vez que ustedes terminen de coser, por el reverso, siempre anuden. De tal manera, si es que las cosen de forma continua, para evitar que en el caso que se les descosan, solamente pueden perder esta pieza, más no todo lo que ustedes hayan bordado. Y listo, ya hemos terminado de bordar toda nuestra corona pequeña con nuestras lentejuelas y canutillos. Aquí tengo el modelo para el adulto en color verde y la cinta. En este caso estamos empleando el polar navideño como cintilla que va a sujetarnos a nosotros los adultos. Y lo que vamos a hacer es que el largo de lo que nos va a sujetar, lo que voy a hacer esta cinta, va a depender mucho del contorno de la cabeza de cada uno que vayamos a usar estas coronas. Entonces, vamos a dar en los moldes una medida referencial, tanto de adulto como para niños, que va a cubrir todo el ancho de nuestra corona y vamos a dejar un largo para que nos podamos amarrar. Pero ustedes lo pueden ampliar de unos 10 a unos 20 centímetros más, dependiendo si quieren que se luzca más la cinta o que también las personas tengan un poco la cabecita un poco más grande. Al igual que los niños, porque estas son unas medidas estándar que lo que va a variar el largo va a ser de las cintas. Para unir ambas piezas nos vamos a apoyar con la silicona líquida. También lo pueden reemplazar por pegamento textil o también si son amantes de la costura, lo que pueden hacer que con punto festón puede coser todo el contorno. Son estas opciones que emplean para el pegado de ambas piezas. En este modelo de adulto, en tono verde, aquí no hemos puesto ninguna lentejuela, solamente canutillos y mostacillas en tono rojo y verde que combina muy bien con este polar estampado. Vamos a empezar a aplicar de afuera hacia adentro más o menos a medio centímetro. No lo hagan tan pegado porque al momento de colocar la siguiente pieza y hacer presión para evitar que se nos esparza el pegamento. Y ubicamos. Siempre traten de que calce sus piezas correctamente y hacemos una ligera presionación. Y así lo hacemos con cada una de nuestras coronas. Pero no se preocupen si no les calza correctamente porque después, una vez que esté seca la pieza, la pueden emparejar. La van perfilando. Ya tenemos nuestras dos piezas pegadas. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar secar porque todavía está húmedo, se siente frío. Y finalmente, acá tenemos otra opción de color. Como ven, estamos variando. Azul, verde, mostaza. Para lo que son adultos y niños pueden combinar porque son retazos de tela que nos ha quedado. Inclusive acá tenemos este polar estampado que combinaba muy bien con este paño lency azul. Para el pegado de nuestra cinta, lo que vamos a hacer es que partiendo de la punta principal y del centro, vamos a colocar nuestra cinta de polar, de paño lency, cinta alambrada, puede ser las cintas metalizadas, la que tenga. Teniendo en cuenta este ancho, vamos a pegarlo nosotros al centro. Así lo ubican, la parte central, doblamos así. Que vendría a ser el centro. Ahí lo dejan. Nuevamente con la silicona líquida, pegamento textil, aplicamos para fijar el centro. Y aseguramos. Presionamos, nada más, y vamos a avanzar. Teniendo en cuenta siempre el ancho de cinta que empleemos. En este caso tiene 4 centímetros, pero si ustedes emplean un poco más ancho, más angosta, deben tener en cuenta. Este paso es el que lo tienen que hacer para evitar que el pegamento se les esparza, les quede y no les va a quedar bien. Porque se endurece y se va a notar la silicona en su proyecto. No le va a quedar un buen acabado. Si no llegan a cubrir todo, como en este caso, no se preocupen, porque eso después lo vamos a rellenar. Pero primero vamos asegurando para centrar nuestra cinta. Ya pegamos toda nuestra corona y esta es para adulto. También ya tenemos aquí nuestra corona para adulto. Lucirla. Este es Día de Reyes 6 de N. Les muestro la versión pequeña en color rojo. Y estas son las cintas metalizadas navideñas en dorado con rojo y combinadas muy bien. Lentejuelas con sus mostacillas. Acabamos de terminar. Y luego les voy a mostrar las otras dos en tono verde y en tono mostaza que también van a quedar espectacular. Si no, que estamos esperando que haga efecto el pegamento para luego ya compartirlas con todos ustedes. Muchas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de MS Learner. Suscribirse, compartir nuestros videos. Muy agradecida por todo su apoyo en las reproducciones de cada uno de nuestros videos que tenemos publicados en nuestro canal en las diferentes categorías que todos los meses compartimos diferentes ideas. Ahora realicen estas coronas para este 6 de enero que están lindísimas y con materiales que nos han quedado de la navidad. Reutilicemos y los camos radiantes este 6 de enero. Muchísimas gracias.